¡Corten la camisa, cortenla! ¿Qué es esto, niños? Sábados de cine a las 20. Virus, fórmula mortal. Un virus que puede matar a todos los hombres, mujeres y niños de este país. Una mortífera epidemia comienza a extenderse inconterible. ¿Qué estamos enfrentando al comienzo de una nueva plaga? Podría estar contagiada. Tranquilízate, nadie sabe lo que es. Una joven doctora descubre una conspiración aún más aterradora. Se robó una probeta del virus más mortal conocido por el hombre. ¿Creen que soy yo quien está propagando el virus? Nicolette Sheridani y William DePay. No soy un asesino, Marisa. Virus, fórmula mortal. No somos asesinos, somos médicos. Sábados de cine a las 20. Aquí en Tele12. Presentan Nestlé Fitness, Vallagel de Bayer, Mantecol y Cerveza Patricia.